Por medio de una moción, los cuatro regidores de oposición del Consejo Municipal de Pérez Celedón pretendían que la Administración Municipal realizara las gestiones necesarias para nombrar una secretaria o secretario de comisiones por medio de servicios profesionales. Pedían que este funcionario estuviera nombrado este mismo mes, pues con los cambios a la Ley General de Administración Pública se tiene que mejorar el proceso de control presupuestario por medio de la corrección de eficiencias normativas y prácticas de la Administración Pública. Además, informaron que renunciaron a las secretarías en las cuales fueron nombrados debido al trabajo que esto genera. Vean, por ejemplo, hace unos días tuvimos una fuerte discusión en licitaciones porque resulta que esta semana cumplimos seis meses de que un acuerdo de acá se trasladó a la Comisión de Licitaciones y hace ocho, diez días estábamos viéndolo apenas. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene que ordenar todo lo que es el trabajo de comisiones y eso no nos alcanza a nosotros como regidores. Yo creo que eso sería una buena decisión para ordenar eso y además de eso, de que se le dé publicidad y transparencia a las decisiones del Consejo y de las comisiones como tal. Creo que es conveniente, nosotros por lo menos hemos decidido que en adelante no vamos a llevar, no vamos a ser secretarios de ninguna comisión en adelante, nosotros debemos estar en las comisiones, más no llevaremos actas que solo es una parte del trabajo de alguien que debe encargarse de ese tipo de trabajo. No es oponerse uno por oponerse, es que ahorita con la nueva regulación llevar un acta va a requerir más que tiempo. Me refiero solamente a las actas de Hacienda y Presupuesto que son una de las que llevo. Hay actas que en digital llevan siete páginas sin anotar literalmente lo que ahí se discute. Si anotamos literalmente lo que ahí se discute, eso va a volverse un acta de hasta quince páginas quizá. Por lo menos yo no tengo la especialidad de secretario, no tengo el tiempo y hay otro asunto que tal vez no se analiza y se revisa. Los que llevamos secretarías prácticamente no podemos participar de la reunión, no podemos participar del debate porque estamos tomando nota. Entonces uno desea hablar, desea participar, pero entonces los apuntes se quedan votados. Por lo menos yo, que llevo dos secretarías, la llevé hasta el dos mil veintidós porque dije no más, no voy a llevar más actas. Es una decisión porque yo estoy obligado a estar en comisiones, más no a llevar actas. Yo creo que esto de traer una secretaria de actas, que lleve eso, que lleve el orden de lo que va entrando, de la correspondencia, lo que se debe discutir, aparte de todo lo que es la información que ahí se maneja y además la libertad de que todos los regidores puedan participar libremente, porque el regidor que lleve el acta prácticamente no puede participar porque tiene que estar apuntando. Yo creo que lo que busca es la transparencia. Yo creo que si queremos una gestión correcta y honesta, pues tiene que ser bajo el principio de transparencia. De hecho hay muchas cosas que mejorar a nivel de sesión de Consejo Municipal, por supuesto que hay muchos retos que mejorar, por ahí viene una licitación hoy, que va a ser para eso, para lo que es mejorar el tema tecnológico aquí en el Consejo. Yo creo que es una realidad a la que no podemos escapar. Yo creo que si era complejo hacer un acta, ¿verdad?, porque recordemos que todo acta tiene su nivel de complejidad, de consignar lo que se hable, tratar de hacer el acta lo más entendible posible, como para que lo que se escriba allí refleje lo que se dio en la reunión. Si era complejo anteriormente, ahora con esta nueva ley, pues mucho más complejo porque dice que hay que transcribir literalmente. Y yo no me veo transcribiendo literalmente, ni me veo colocándolos el equipo tecnológico para poder hacer la grabación de las sesiones. O sea, de verdad que eso, además de eso, participar en la reunión, como les digo, si era complejo, ahora pues con mucho más razón. Esta moción no recibió el apoyo de la bancada oficialista del partido Unidad Social Cristiana. Está la parte correcta de hacer la situación en esta nota que ustedes le envían al señor alcalde, a través de la correspondencia solicitándole lo mismo que están solicitando aquí. La consulta mía era que si nosotros a través de una moción podíamos solicitar una plaza que no existe en este momento de secretaría. No existe. Entonces eso es algo que tiene que hacer la administración. Nosotros le podemos pedir en este momento al señor alcalde a alguien que nos mande de colaboración, de que nos ayude. Pero no le podemos decir que mande una secretaria en el puesto de secretario. Son dos cosas muy diferentes administrativamente. Entonces, creo que ustedes ya le mandaron la nota al alcalde y ya tendrán la respuesta a través del señor alcalde de lo que es el puesto de secretaria como tal, porque no es un colaborador. Vamos a continuar. El tema es del conocimiento del alcalde, por lo que sería este quien informe el proceder en esta solicitud.